10 otra vez estamos aquí recibido con otro trailer y esta vez vamos con joshis league mi gente tenemos a llandro tenemos a esto porque no podía faltar tu papá es sucio ven affleck yo no dije eso basta vamos a ver el trailer yo no lo he visto yo lo vi dos veces yo no pude aguantar nadie habló pero lo veo otra vez vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo play no 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 se no 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 es que era la isla verdad Esa es la aparición de la anterior Esa es la razón por la que se supone que estuviera en la película Esa es la razón por la que se supone que se supone que estuviera en la película Y incluso si el detective se le murió a la hija Tienes que descubrir cuál es esa persona Esa es el Dark Superman Si pa Dicen que la edad de héroes no volvería a volver ¡Estoy molesto! ¡Estoy molesto! Tienes que olvidar una sociedad donde la honra es una memoria distinta ¿No es cierto? ¡Estoy molesto! ¡Estoy molesto! ¡Estoy molesto! ¡Estoy molesto! ¡Mamá mía! ¡Lo voy a poner de nuevo! ¡Estoy molesto! Sí, pero si tú sabes por qué estoy molesto ¡Hablamos ahora! ¡Vamos a terminar este de nuevo! ¡Vamos a ver luego! ¡Vamos luego! ¡Vamos luego! ese es superman greda el diablo es muerto un sueño casi como una premonición creo que hay un ataque me 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 m me 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 A mí me gustó cómo se ve, me gustó cómo se ve, de verdad. Me gustó el Dark Knight. Yo solo espero que tengan una peleita con Dark Knight, obviamente. Sigo mordido. Sigo mordido porque no voy a bajar a Jordan. Sigo mordido porque no voy a bajar a Jordan. Dame un break, dale un break. A lo mejor vas a ver los... A lo mejor vas a hacer un cambio o algo. A lo mejor ves los Green Lantern Corp. O sea... Yo no quiero ver a Harry Jordan, pero quiero ver a Green Lantern. ¿Por eso? ¿A cuál? ¿A cuál quieres ver? Tú sabes, Arroyo. ¿Cuál? Hay varios. Demensiónalos. No, no, no. Tu papi es Stuart, tú sabes. ¡Ja, ja! Stuart. Que hay reina el papi. Pero Harry Jordan tiene que salir obligado. Es el primer humano. ¿Verdad? Se supone que es el primer humano. No, lo que pasa es que en el otro salía... Bueno, déjame quedarme callado. Pero sí. Puede ser que salga o cambien algo. No sé, no sé. Eso soy yo. ¿Y tú, Héctor? ¿Te gustó o no te gustó? Sí. Hay varias escenas que... Que me traen intriga. Que obviamente... Yo quiero ver qué es lo que él está trayendo. Anyway, sigue este Yandro. Que te dejé con la palabra en la boca, madame ya. Sigue, sigue, sigue. No me olvido lo que vas a decirme. Ay, vas a decirme algo de Bruce Wayne. Ah, él es el que va. Papi, lo que queremos hablar es de Joker. Ah, exacto. Eso mismo. No me importa mucho, no me importa mucho Green Lantern ahora mismo en esta película. Quiero saber qué diablo hace Joker ahí. ¿Por qué? Porque todo el mundo critica al pobre Yabeleto. Pero es que él no tuvo tiempo para... No se pudo desarrollar. ¿Cómo tú vas a criticar a alguien cuando tú solo tuvo menos de 10 minutos para desarrollarse? Y a lo mejor en esta es que salió como el pelo como todo el mundo quería. Y ahí fue que todo el mundo dijo... Hasta yo me callé cuando lo vi al final. Es diferente. Se ve completamente diferente de como lo vimos en Suicide Squad y todas las películas que salió. ¿Te acuerdas que... Que... Que Batman estaba hablando de que había visto una premonición... Y el planeta se veía distinto. Para mí que eso tiene que ver el Joker en esa escena. Porque está hablando del honor. Y no que ya tenemos que romper con el honor. ¿Por qué se va a unir con Joker? Por ahí yo pienso que lo va a dar. Ojalá. Ojalá que eso pase. No sé, pero recuerda que eso fue un sueño que él tuvo porque... Déjame decir... Tuviste la anterior. Él vio la premonición que fue el flash del futuro. Diciéndole a él eso. A lo mejor ese Joker no es el de este timeline. Es el del futuro. Diciéndole a él eso. Porque él está viendo los Paradigmas. Eso es el futuro. Ese no es el Joker de ahora. Ese es el Joker del futuro. ¿Te acuerdas? Soy yo el geek hablando en mí. ¿Te acuerdas que en la misma primera película apareció Flash? Como que... Diciéndole a este... Todo eso fue la premonición. Que él está vestido con el Keir detective y peleando con los Paradigmas. Y el... Ese Joker es del futuro. Por eso te digo, es de la... Que van a atacar en el futuro y va a venir Flash para el pasado. A decirle al Flash del presente. Como... Lo que quieren evitar es que maten a Superman. Eso es lo que yo pienso. Oye, y esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Sí. Tú sabes que yo no soy fan de Superman. Yo lo acepto. A mí no me gusta Superman. Pero ese Superman con el traje negro se ve en la madre. Sí. Superman en... Vamos a ver lo que pasa. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Hay un par de películas que quiero ver. Marzo 5 es que decía. Marzo qué? Marzo 15. Qué mal. Qué mal. Yo no me concentré ni en la fecha, en verdad. De tan hard que estaba viendo. Marzo 18, mi gente. Marzo 18. Marzo 18. Mira, mi gente. Yo termino esto ahora. Yo lo voy a subir. No me importa. Va a ser raw. Lo voy a subir. Van a ser casi las 10. Ni casi nada. Nada, mi gente. Comenten abajo. Qué ustedes esperan de esta película. Qué les gusta. Nada. Se despide aquí Casey Cafe. Despídanse, muchachos. Y... Nos vemos. Peace. 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 Peace.